Muchas gracias, un abrazote querida Elena y a toda tu hermosa familia, que ya es casi yucateca, ¿verdad? Sí, vinieron del cenote sagrado para acá. Muchas gracias y un abrazo a todas y a todos los invitados, invitadas. Una noche de abril de 2006 me llamó por teléfono Carlos Monsiváis. La indignación lo hacía exclamar, son unos fascistas, están llamando al exterminio. Sin ambigüedad, sin su legendario fraseo bíblico, Monsiváis me expresó su furia por el spot recién transmitido en todos los canales de televisión y estaciones de audio utilizando la imagen de Elena Poniatowska y su voz en off que decía, con ahorro y buen gobierno, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador logró los segundos pisos del periférico en la Ciudad de México. Que no te engañen, López Obrador es un peligro para México, remataba la voz en off superpuesta del spot firmado por el Partido Acción Nacional que utilizó un fragmento del otro promocional donde aparecían Elena y Andrés Manuel. Era apenas el primero de una batería de más de seis spots que incendiaron la pradera mediática y dejaron una profunda herida en la historia de las guerras sucias de las campañas presidenciales en México. La reflexión de Monsiváis me cimbró hasta el alma. Sus palabras las escucho clarísimo, todo el tiempo me habla, como si estuviera aquí, de hecho se está burlando de todos nosotros ahorita, llamando por teléfono. Vamos hacia el fascismo. Calderón y sus promotores están llamando al exterminio. Es una campaña de pánico moral. Si aún no ganan ya están sembrando el miedo y si gobiernan van a sembrar la muerte. Ellos dicen que es una campaña de contraste, le repliqué a Monsiváis repitiendo los argumentos de los promotores de aquellos spots. El odio no tiene contraste, me respondió. Es una campaña de odio, de eliminación del adversario. Si tú a alguien le llamas peligro, lo estás deshumanizando a él y a sus seguidores. Están convocando a hacer todo para eliminarlo, me respondió Monsiváis con la veloz lucidez que lo caracterizaba. El 9 de abril de ese año Monsiváis publicó un artículo en defensa de Elena Poniatowska en la jornada y sostuvo lo que me comentó vía telefónica. La frase un peligro para México es un término que sólo tiene sentido si se acompaña de una empresa de exterminio. En un foro digital organizado por el periódico El Universal el 12 de abril de ese mismo año, un científico que utilizó el nombre del antiguo dios egipcio Amon Ra regañó a Elena. Ni modo, señora Poniatowska, este es el precio que hay que pagar por ser tan ingenua. A su edad debería demostrar la inteligencia que la caracteriza. En lo personal, AMLO me recuerda a los falsos profetas surgidos en el movimiento estudiantil del 68 y no voy a votar por un personaje como él. Y así una enorme cantidad de comentarios extraños, los bots de aquellos tiempos. En medio de la intensa polémica para estigmatizar a Elena Poniatowska casi con el igual nivel de odio que se llamaba a López Obrador, peligro para México, también Monsiváis me recordó. Elena es mucha pieza, ha sobrevivido a eso y a mucho más desde que publicó La noche de Tlatelolco. No entienden que mientras más la atacan y la denigran, más vida y fuerza le aporta. Monsiváis, amigo y cómplice de Elena, en muchas batallas periodísticas, sociales y políticas, tenía esa profunda sabiduría del visionario. Por desgracia, lo que pronosticó para el país se cumplió durante esos años amargos del calderonato. Calderón se impuso de manera fraudulenta con una grotesca operación de presiones e intimidaciones que doblegaron al IFE y al Tribunal Electoral. Polarizó al país a partir del odio. Pasó de la guerra sucia electoral a la guerra contra el narco con más de 100 mil personas muertas en su sexenio. Implosionó al pan con sus métodos autoritarios y aún pretende ignorar que su sexenio fue uno de los peores en materia de respeto a los derechos humanos y desarrollo democrático. Por fortuna, la otra parte de la profecía de Monsiváis también se cumplió. La revolución cultural de las conciencias mexicanas a la que convocaron él, Elena Poniatowska y muchos otros, derrumbó al régimen en 2018 y llevaron al poder Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación en la historia de este país. Y Elena, nuestra querida Elena, sobrevivió a los ataques estridentes contra ella por tener la osadía de cuestionar a su propia clase social, por participar y relatar la resistencia civil pacífica y contra el fraude del 2006 en ese extraordinario relato y coral de voces que es amanecer en el Zócalo. Poniatowska no cambió, simplemente afinó su visión y su puntería, tal como antes lo hizo con la descripción espléndida de Jesús Apalancares en Hasta no verte, Jesús mío, con el reportaje crónica de la noche de Tlatelolco, con los gritos silenciosos de las costureras y los damnificados del sismo del 85, en nada, nadie, las voces del temblor, en los libros sobre el movimiento de los ferrocarrileros con Valentín Campa y Demetrio Vallejo, con el movimiento indígena zapatista que irrumpió en el 94, con las grandes figuras femeninas que se adelantaron a la liberación en un país misógino, machista, patriarcal, feminicida. Por estas razones, Elena es hoy nuestra helenísima, el superlativo del personaje mítico de Troya, hija de Zeus, seducida y raptada por París, París, ese guerrero incansable que en ti es el periodismo. Elena, como la de Troya, es nuestra antorcha, nos ilumina, nos alumbra, nos deslumbra con la lucidez de su sencillez, con la perseverancia de la congruencia y la valentía que no se disfraza ni utiliza poses. Elena, nuestra helenísima, puede decir las cosas más duras y certeras con la sonrisa de niña eterna que te caracteriza. A final de cuentas, como Monsivay sintetizó, Elena es mucha pieza y hoy la celebramos y le damos un enorme apapacho colectivo, como ese abrazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que una mañana del domingo 3 de abril del 2005 acudió a su casa para pedirle, quiero que me ayude. Muchas gracias, Elena. Gracias.